¿Cómo memoriza palabras en otro idioma? Esto lo leí yo en un libro de un hombre que se llama Ramón Campal que es prusmarquista mundial de memorización es un monstruo, memoriza las cosas que no veas y te explica algunas técnicas esta técnica la usaba yo porque yo no le puse nombre para algunas palabras me venía bien él lo llama relaciones inverosímiles y luego he leído yo algunos artículos sobre grandes memorizadores y lo que hacen es relacionar unas cosas con otras son muy buenos relacionando si tu relacionas bien te lo aprendes casi sin querer entonces lo que hacen es lo siguiente juego me da igual el idioma que esté aquí está el alemán das sei das sei ¿se dirá así o no? das sei o sea no cambia no es como el inglés la u o la diere si eso sí cambia das sei ¿cómo me acuerdo yo que huevo es ei? es ei bueno pues de una manera relacionándola por otro idioma y ya te la sabes como es parecida imagínate que no supiera inglés y ahí yo me imagino ei que pasa y que tiene que besar con el huevo ei que tiene que ei pero es que ei porque tú sabes que es huevo pero tú no lo sabes entonces tú en la relación tienes que meter un huevo ¿vale? ei que me estás pillando un huevo ya está a ver es una situación graciosa cuanto más gracioso sea y más inverosímil más impresionante mejor te vas a acordar te decente una tía aquí siéntate se te siente ay ey que me estás pillando un huevo ya está la guarrería pues una guarrería hay palabras que son iguales que no hay que aprendérselas sofá da sofá a la silla esta es mejor y pone der zdol supongo que eso es una o stoll der zdol ¿cómo acuerdo yo? que stoll es una silla ah es con un ah vale stul stul es una silla chair no voy a poner la cena con el inglés porque en inglés es chair stul pues ya se me ocurrió algo a mí a mí se me ocurren cosas raras estamos jugando a la silla ¿habéis jugado alguna para la silla? que van cogiendo silla tú tienes que sentar al final que da una silla es tu última oportunidad de sentarte hay que reírse hay que reírse que no se ríe porque no quiere es tu última oportunidad de sentarte en una silla porque estás jugando espejo der spiegel había un periódico que era cino que se llamaba el espejo el periódico era interhombre y yo con lo guay que se le era alemán vamos a leer usted no sabía y había un periodista bueno todavía no se ha muerto que se llamaba carrascal que contaba las noticias por la noche y leía los periódicos de Inglaterra de Alemania ahora vamos a leer al der spiegel en der spiegel la deuda española crece y te partías de risa con carrascal der spiegel ¿cómo me acuerdo que spiegel es espejo? se parece se parece tiene la misma raíz tiene spiegel espejo un campo de maíz y las espigas se reflejan ya está ya sé dónde se reflejan se reflejan en el espejo del tractor ala veo un tractor te que que te que sacando ahí y las espigas se reflejan en el espejo pero que para aprenderme esas palabras tengo que aprender una frase no es que ahora dice es que me tengo que aprender una frase para la palabra no es que te sale de forma natural tú esta situación te viene a la cabeza es una imagen y yo creo que ahí está el poder del método que es una imagen entonces tú en la imagen tienes todo tienes las espigas tienes el espejo y los relacionas que tienen que aprender no tienes que hacer una imagen que sea impresionante ey que me has pillado un huevo ey huevo ojo esta ya la última es la mejor taburete der hoque der hoque como acuerdo que taburete es hoque pues hooker en inglés mujer de mala vida así que me imagino una mujer de mala vida en un taburete a hooker o una o una taburete ya está eso me sirve a mí cada uno tiene que buscar la suya ¿eh? y luego para la pronunciación yo creo que hay que ver muchas películas de alemanes y ver cómo hablan yo preferiría yo preferiría el alemán como el que de alemanes lo toman ahí yo como unos billetes sí como si todos hablaran como si fueran alemanes si siempre 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 son altos rubios rubios el único alemán parito que hubo así oye que hubo 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 que hubo